A través de las redes sociales le preguntamos a nuestro público de aquí ahora en Facebook ¿Qué le preguntarían si tuvieran la oportunidad de entrevistarlo? He aquí unas preguntas que hemos escogido porque fueron muchas. Lupe quiere saber ¿Cuál fue el reportaje que más le impactó y por qué? El reportaje que más me impactó fue el que hice en Hiroshima y Nagasaki porque a 400 metros sobre el banco Sumitomo explotó una bomba atómica y había un hombre en la puerta del banco Sumitomo y el hombre se deshizo, una cosa que nunca vi y la esfinge del hombre, la grasa y los huesos están impregnados en el cemento. Yo pienso que la humanidad tiene que protegerse de esa barbarie, de esa locura que significa la guerra atómica. Elizabeth, quieres saber si hubo algún momento difícil y así todo tuvo que conducir su programa. ¿Cuál fue? Uno se tiene que desdoblar. Uno es la persona y el que está aquí es otro. Con mi mujer muy enferma, con hijos enfermos, con graves dificultades yo he tenido que hacer el programa como si nada. Ronald quiere saber cuáles son sus nuevos proyectos y hasta cuándo disfrutaremos de su talento. Los nuevos proyectos se van a iniciar el día 20. Ahí empezamos a trabajar en nuevos proyectos. Y de ahí para adelante, hasta donde dé la máquina, porque yo creo que uno de este trabajo no se retira. Lo retiran. Lo retiran las circunstancias, las capacidades intelectuales, las capacidades físicas, la salud. Pero dejar algo que tanto quieres, algo por lo que sientes pasión, imposible. Más de aquí y ahora, en univisionnoticias.com